Música Ay, nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Yo sigo vacilando, los piernas olvidando Mucho rompe viento, porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando, los piernas olvidando Mucho rompe viento, porque de mi mente yo me estoy sacando Vete de luz, no me lo laino, ponga de vida a los que vuelan muertos Yo sigo vacilando, los piernas olvidando, presentan Héctor el Ford Te las beberás por allá, venga una más buena Ay, nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Quien es, el que te pone a vibrar Quien es, el que te pone a pensar Quien es, al que tú quieres pensar Quien es, one and only, daddy Mani, ya tuve, todo terminó Me tupide, nuestra relación Ya te olvidé, no me llames, no No se acudir, desde no perdón Y que paso, ahora tengo un par de ladies Que me dicen, baby, juntame a verle Y que paso, y aunque tengas otro hombre No estás porque querés, te olvidarás mi nombre Con calmona, con posona Y voy devorando a todas las gatas que yo veo sola Me voy de parque, voy a mi casa a más cualquier hora Dime tu vida, que yo la mía, no la cambio con la hoy Quien es, el que te pone a vibrar Quien es, el que te pone a pensar Quien es, al que tú quieres pensar Quien es, ay nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Oye sinceramente, la relación se cancela Te digo vela, sabiendo como soy, me gritas y me celas A esa vena no le tiro más canela Yo sigo en el party, gastando en la suela Porque la novela, esta es la puerta que tú duela Y yo controlo la manivela Oye esto hace dieta, porque es modela Y yo sigo aquí comiendo rojo como bichuela Y ella es un año sin guía, tiene puro jangueo Y yo no la veo, solo ron y bureo Y sin cuestión de perreo, perreo, dale un paseo Hoy es noche de tierra, chula siempre a mi deseo Los Benjamins presentan la combinación del dinero Dobla a jugar sobreviviente Yandel, Héctor Alfader Daddy Yankee Daddy Yankee yo Donnie Tootoo La verdadera esencia Los presidentes Ay Looney Dooms The Big Boss Daddy Protagonista de este capítulo, Tiny Los Benjamins Millón de copias obligados pa' Olidao Got that coming soon Coming soon The Big Boss 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 ¡Suscríbete!